Niñas Forever, ahí está el saludo, eh Ya llegó toda la banda de la PHS, sí, sí, señor Un saludo para todos ellos directamente de Toluca, gracias por el apoyo De la PHS, eh Ayer estuvieron allá con nosotros, allá en Toluca Ahí está para saludar, todos, todos, todos Con los morros fitness Otra cosa Muy bien contentos agradeciendo a todos los bodogos 13 Esta noche por la invitación Están bien contentísimos, de verdad le decimos a la banda Que si nos dan nada más tantito chance porque Neta que estamos aquí solitos Y vamos a mover a la compu Y a toda la onda, sí, señor, para que todo salga bien cabrón Esta noche para toda la banda Vámonos a hablar un tema de Puebla, que como me gusta, sí Para la banda nada más la jocoliza Para todos los niños sin amor Todas las bandas que nos acompañan en la PHS Organización Pequeños Solitarios, el famoso Bebo Chelo Y el famoso Chivo Esta noche, vamos a ver un tema sabroso Al estilo de la madera del diapólico Puebla Llegaron los zapaches La cumbia azteca Se llama el setivieto azteca Y esta noche ya ponen con Puebla Cumbia, cumbia, cumbia ¡Encordia, cumbia! Esta noche que suele, que baila el bumbú, chico por califre, cantor del babilón Esta noche sentimiento seca, de H7, esta noche en la mano de Toluca Desde Azculto, México Organización, Gorros Pum, calle con el fin loco Esta noche, toda la banda, los pequeños y así, hoy y siempre, contigo Esta noche es contigo, todos, 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 los hijos de la noche Esta noche es al cielo, pero todos, todos, los hijos de H7, su 57 Todos niños sin amor, esta noche, F7, F7, todos, todos, la grito forever En S.A. Sin disamoros muertos Toda la banda de Azculto, Iquesita de Guadalupe, tú que estás en esa altura Bendice a las mejores organizaciones, todas sus locuras Toda la fuerza a, a Cumpo, a DCP4, todos, los pequeños gritos, hoy y siempre ¡Cum, mum, mum, mum! No llegaron ni alcalzales solos Lúr rankings originales Dolimpacto ¡Cum,pa, pum,pa! with the lake and the cell ¡Suscríbete! 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 Los pequeños DJs, minicorres 18, los pequeños locos, cofis de 13, corros, anarquilocos 19, listos, bari, choqui, madras ahora, todos los niños sin amor.